¿Ya te enteraste que Kimberly Loaiza está a punto de cambiar de profesión para siempre? Así como lo oyes, pronto ingresará a un ámbito en el que ni siquiera nos la imaginamos Y es que por si no lo has visto, Kim nos ha compartido varios TikToks con un gorro y una filipina de chef Lo que ha despertado muchas suposiciones por parte de sus fans Algunos aseguran que le hará la competencia a mis pastelitos y lanzará su propio recetario Otros más piensan que abrirá un restaurante al puro estilo de Luisito Comunica Y unos más creemos que abrirá una nueva sección en su canal Esto te lo digo porque si eres lindura de corazón, seguro has visto sus videos y tutoriales de cocina En uno hace un ceviche, un pie y agua de fresa Todo un menú completo y bastante elaborado que grabó por allá de 2018 Y ya ha superado los 20 millones de views En otro video la vimos haciendo el reto de comer con 25 pesos y hace un menú bastante exquisito y balanceado Algo que rápidamente se volvió viral y hasta el momento ha acumulado más de 57 millones de views Por estos antecedentes suponemos que retomará esta sección Ya que aunque lo niegue ante la cámara, creemos que en realidad tiene grandes dotes para la cocina Y nos lo ha dejado ver en algunas recetas de Instagram donde ha hecho unos taquitos que se ven deliciosos Hasta el momento Kim no ha revelado que trae entre manos Pero en sus TikToks la vimos bailando con un molde de pastel Por lo que seguramente su primer video en esta nueva versión cocinera será haciendo un postre que nos va a encantar Ahora que ya te enteraste, cuéntame en los comentarios cuál crees que sea el nuevo proyecto que Kim trae entre manos Y si ya te mueres de ansias por conocerlo, entonces déjame muchos emojis de sartenes en los comentarios Mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando el segundo video de hoy Que como siempre tendrá todo para ti ¡Suscríbete al canal!